La Patita La Patita La Patita Oye, no te cansa, no te cansa cada vez que hace una declaración tener que dar una explicación de por qué declaraste. La Patita Pues no, 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 no le encuentro el caso de que yo quiera interpretar mis declaraciones. Nunca lo he hecho y no lo voy a hacer. Oye Ruth, ¿y en qué va a consistir concretamente la acción que puedan hacer legislativo y ejecutivo contra las adicciones? No, 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 no. No, no fue una... Yo mira, lo que pasó fue lo siguiente. Yo soy vicepresidenta de... invitada por Ken Moreno. Desde antes que yo fuera presidenta de la Cámara. Sí. Por el trabajo que realicé en la delegación de Nustiano Carranza en las prevenciones de adicciones en los jóvenes. Tuve esa relación con ella y ellos tuvieron a bien invitarme desde hace un año a ser parte del patronato que ellos tienen como vicepresidenta. Ah, bien, 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 bien. Entonces ellos me invitan al evento como vicepresidenta. Yo, la verdad, he andado corriendo. Yo vi el programa y no venía... Pues lo único que dije ahí que no viniera invitado Felipe Calderón y me van a reclamar la foto, ¿no? Pero tampoco venía, este, agendada la señora Margarita Zavala. Y cuando yo llego al evento me informan cinco minutos antes pues que ella va a estar ahí. O sea, pues, sinceramente así me lo anticiparon cuando yo iba llegando al evento. Decidí quedarme porque me parecía que no tenía nada de malo que me quedara en el evento. Ahora, ¿cómo explicaba yo que estaba en un evento y voy a estar, como dices tú, de vocera? Pues no, no tengo por qué estarlo explicando. Soy invitada vicepresidenta de ese organismo. Llega ella y yo digo, bueno, pues hay que aprovechar, hay que juntar esfuerzos. Yo, en lo personal, he dado una lucha muy fuerte desde donde yo he estado los cargos que he estado enfrentando realmente con los jóvenes y con las adicciones. Con programas muy concretos. En la dirección lo hice. Aquí en la Cámara me parece importante que todos sentemos esfuerzos para eso. Y que en el presupuesto que se va a discutir se revise que realmente haya un rubro para prevenir las adicciones e incluso para atender a los jóvenes que ya tienen este problema. O sea, no hay que desconocer que hay cientos de jóvenes con familias muy pobres que no tienen esa posibilidad de atenderse en lo particular o en privado. Y solamente recurren a este tipo de organizaciones públicas, pues porque no hay atracción, ¿verdad? Muy bien. Coman mosquitos. Cuara, cua, cua.